Boogie Bank La hora de decirlo Ruidos a todo volumen Actuando una sonrisa Amargo drama es La noche enloquece Baila, baila corazón Una y otra Verás cayendo voy Están siguiendo tus pasos Latidos en mi pecho aceleran ya Me enamoré en un instante Dame mi sueño una vez más Boogie Back Boogie Back